Hola mi gente bonita, espero como siempre pues que estén teniendo un día llano de muchísimo amor. El día de hoy les voy a hacer un vídeo de cómo es que están los precios de los productos de primera necesidad ya que se están incrementando muchísimo. El día de hoy nos vamos a acercar a Lidl, también al Mercadona para ver una comparativa de los productos básicos. Aquí tengo pues una listita que es de productos muy esenciales para la cesta. Así que vámonos para allá, vamos a hacer una junta. ¡Gracias! 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 Bueno mis amores, aquí les comento de que tengo los panes, es decir el pan que hemos comprado del Mercadona y del Lidl. Como pueden ver del Mercadona hemos comprado tres barras de pan y del Lidl pues solamente una. Que sepan que el tamaño es el mismo. Que sepan que estas tres barras de pan en el Mercadona nos cuestan a 1.50 y esta barra del Lidl pues nos cuesta a 35 céntimos. Lo que quiere decir que podemos comprar dos por 70. Lo que también quiere decir que cada uno de estos nos cuesta a 38 céntimos. Así que ustedes ya pueden ver la diferencia entre cada uno de ellos y lo que quería era mostrarles primero el pan porque ahora mismo me lo voy a comer y claro luego no habrá para hacer el vídeo. Bueno mis amores acabamos de llegar a Carson y ya estamos aquí en la cocina y antes de continuar con el vídeo pues dejarme que les diga tres cositas muy muy importantes. La número uno es de que a pesar de que estoy hablando de dos supermercados que están aquí en España no quiero que ustedes piensen que ellos me están pagando por hacer publicidad o demás ya que estaré comentando cosas buenas y malas de ambos. Para que ustedes claro sepan en realidad lo que hay no aquí no les puedo estar diciendo lo que no hay porque es lo que tenemos hoy en día ya que los precios han subido y siguen subiendo y bueno en fin. Lo que pretendo es que ustedes con esto puedan y aprendan a ahorrar. Número dos es de que no importa de dónde ustedes sean en donde vivan y demás estos tips les van a servir para todo el mundo. Así que vean el vídeo que no tiene mucha pérdida tampoco va a ser un vídeo súper súper largo y bueno y el número tres será es de que en este vídeo van a poder ustedes ver trucos para poder ahorrar. Es decir que les voy a mostrar diferencias de cosas y ya que además no solamente importa el precio sino también la calidad del producto y la durabilidad que tenga ¿verdad? Así que allá vamos con nuestro vídeo. Aquí tengo las dos facturitas de los supermercados y bueno quiero que vean las diferencias entre ambas. Este es un papel normal es decir que bueno y esta es un papel reciclado. Ambos con el tiempo pues las facturas es normal que se vaya perdiendo pues las letras ya que es un papel térmico. Pero bueno lo interesante es de que este pues es menos contaminante ya que están reciclando papel para hacerlo. Se están tomando la molestia para bueno están comprometidos con el medio ambiente. Dice que Lidl así que bueno por esa parte lo veo bastante bien. Supongo que ustedes también piensan lo mismo siempre es mejor reciclar ¿verdad? Comenzamos pues con la harina ya que la harina ha subido mucho como todo. Así que aquí tenemos la de Lidl y la de Mercadona. El empaque es parecido. Tenemos un kilo y la diferencia de precios pues es esta. Son céntimos. Así que bueno pues ahí tenemos las harinas. Y ahora tenemos aquí al azúcar. Como pueden ver tenemos la de Lidl y la de Mercadona. Bueno la diferencia de precios no es ninguna. Son el mismo precio. El empaque es el mismo. Una cantidad la misma. Y bueno es azúcar blanca. Así que podrán ver lo que les estoy enseñando son productos básicos y todas son de marca blanca. Es decir marca del Mercadona y marca de Lidl. Pero como van a ver en este caso la azúcar es la misma. La cuestión es de que hace medio año o más o menos ha subido casi el doble de precio. El arroz. El arroz pues como podrán ver es el mismo empaque, la misma cantidad. Pero el precio varía un poquitín entre ambos. Así que sumando céntimos y céntimos ya irán viendo la diferencia. Que sepan que he cogido del arroz largo. Es decir el arroz es el mismo de ambos porque ya he cocinado con los dos. Y es el mismo y bueno la cocción es parecida, parecida. Pastas. Las pastas. Perdóname pero aquí ha habido una confusión. Como siempre cuando uno va al supermercado o al mercado pues tiene que fijarse muy bien lo que está comprando. Ya que he comprado de Lidl la pasta normal, la normal, la normal. Pero sin embargo la del Mercadona he cogido la pasta o un macarrón con huevo. Es decir está hecha a base de huevo. Vamos a decirlo así. Entonces pues cuesta un poco más caro. Pero he de comentarles de que la pasta como esta del Mercadona tiene también unos céntimos de precio un poquito más elevados. Los empaques suelen ser los mismos, la cantidad la misma. Así que bueno son 500 gramos de cada uno. También suelen venir en bolsas de un kilo. Así que si ustedes prefieren pueden coger la de kilo. Pero para hacer este experimento porque como yo ya tenía pastas de estas he cogido solamente de medio kilo. Para la leche tenemos aquí pues eso la del Lidl y la del Mercadona. Que sepan que los empaques son un poco distintos. Pero la cantidad la misma de un litro ambos ponen que son de origen España. Es decir que tratan de contaminar menos ya que claro es más cercanía ¿verdad? Así que bueno por esa parte está bien porque antes el líder lo que hacía era vender leche pues de fuera. Es decir de otro país. Y bueno ahora pues se han concienciado y venden pues la leche de aquí de España. El aceite de oliva. Nuestro famoso aceite de oliva aquí en España. Que sepan de que también ha subido muchísimo muchísimo de precio. Aquí tienen los precios de cada uno. Este es del Lidl, del Mercadona. Y ambos dicen que son de origen nacional. Es decir ambos son de origen de España. La diferencia como pueden ver también es un poquito en el tono de color. Por lo que este será un poquito más fuerte. Y este menos. He querido coger estos que son los más económicos que hay en los supermercados. Porque ya saben que también suelen venir en empaques de cristal. Suelen ser pues muchísimo más caros etc. El empaque es parecido. Ya pueden ver. Y que es de un litro. Ambos son de un litro. La diferencia está un poquito en el precio. Pero vuelvo a repetirles que se han doblado de precio. Tenemos al aceite de girasol. El aceite de girasol que desde la guerra de Ucrania ha subido un montón. Un montón pero un montón. La cantidad pues es la misma. El empaque es parecido. Pero la diferencia de precio se nota bastante de un supermercado al otro. Este es el del Lidl y este es el del Mercadona. Y mirar el precio que tienen. Como vuelvo a decir. Sentimos a centimos. Aquí tenemos los fideitos esos que se usan pues para hacer las sopitas. Que están muy buenas por cierto. Tenemos la cantidad. Es la misma. 500 gramos. Y la diferencia son pues un pelín. Un céntimo para arriba. Otro para abajo ¿verdad? El empaque es el mismo. Así que bueno. Ambos cocinados saben igual. En cuanto a los cafés. Que sepan que. En el Lidl que sepan que el café he encontrado de este tamaño. Esta cantidad. Es decir 250 gramos. Y este es el del Mercadona. La diferencia de precios es bastante. Porque ustedes pueden imaginar. Si doblamos el precio de este. Pues supera al de este. En cuanto al producto. Es el mismo. Ambos son descafeinados. De tueste natural. Y ya han visto que la diferencia está en el precio. Teniendo aquí zumos de naranja. Porque como han visto ahora. Las naranjas están super carísimas. Pues hay que optar por unos zumos de naranja. Ambos llevan pulpa. Es decir que ambos llevan pues lo que sería la pulpita de la naranja. El empaque es un poco distinto. Como pueden ver uno es cuadrado. Y otro es un poco redondeado. Pero la cantidad es la misma. Y el precio también es el mismo. Así que si ustedes quieren y les apetece. Pueden ir a buscar tranquilamente. En cualquiera de los dos supermercados. Ahí no van a encontrar diferencia de precio. En cuanto a los tés. A las personitas que les gusten mucho los tés. Que sepan que tenemos en el Mercadona. Hay un sinfín de variedades. Y en el Idle también un sinfín de variedades. Lo que esta vez es que en el Idle no he podido encontrar el té rojo. La diferencia de precio sí que también se nota. Cuando ustedes vayan a los supermercados. Se suele notar. Ya les digo yo que sí. El precio de este pues es el que pongo a continuación. Y este también. Ahora pues cuando vayan ahí. Notarán que sí que hay precios. Bueno. Se nota. Que en el Idle están más económicos. Aquí tenemos las mantequillas. Que en muchísimas casas los solemos utilizar. El empaque es parecido. La cantidad es la misma. El sabor pues no. Es el mismo. Y decirles de que el precio. Pues también es el mismo. Aquí tenemos los quesos. Dejarme que les diga una cosa. Que he visto en el Mercadona. Antes en la zona de los quesos. Se solía colocar los precios. De los quesos. Ahora ya no suelen colocar los precios. Sino simplemente vienen los precios. En los empaques del producto. Este producto tiene 371 gramos. Y bueno nos sale a 3 con 20. Y este tiene 300 gramos. Y sale a 2 con 19. La cantidad es muy parecida. La diferencia es de que este es de vaca. Y este pues tiene vaca, cabra y oveja. Pero si ustedes quieren. Pues ya saben. Pueden elegir entre variedad de quesos. La diferencia de los precios en el Mercadona. No están más bajos que estos la verdad. Y si necesitamos pues para desayunos. O para unos bocadillos. Unas carnes frías. Aquí tenemos chopper de pork. Esta tiene 15 lonchas. Es decir son más finitas las lonchas. Y esta tiene pues 13 lonchas. Ya que del tamaño pues es el mismo. Así que estas son más gorditas. Y ustedes pueden elegir la que quieran. Bueno teniendo a los huevos. Que vean que son 24 unidades cada maple. Y que bueno son de la M. Y el precio es muy muy parecido. Un céntimo menos y un céntimo más. Pero que aquí suele colocar que están criadas en el suelo. Que son de clase A. Y aquí sin embargo no. Pero he de comentarles de que la diferencia. En cuanto a la cocción no hay ninguna. Es decir no es una más amarillenta que la otra. Nada es muy parecido. Así que vamos a decir esto es un poco dudoso. Bueno en fin. Que pueden elegir el que ustedes quieran. Pero sabiendo de que ambos han subido muchísimo muchísimo. Continuamos con el atún. Que sepan que he elegido ambos con aceite de girasol. Y que son seis. En cada paquetito vienen seis unidades. Y la diferencia de precio se nota bastante. Así que en las latitas del Mercadona. Las seis unidades. Cada unidad tiene 80 gramos de peso de atún. Y en esta pues pone que son 70 gramos en cada unidad. La diferencia sería en la cantidad de atún que trae cada latita. La sal, la sal de la vida. Que no puede faltar en ninguna casa. Jamás, jamás puede faltar sal en casa. Que sepan que la cantidad es la misma. El empaque es muy parecido. Pero que la diferencia es un céntimo a comparación de esta otra. En cuanto a panes, nos vamos a encontrar que el pan de molde, el de Lider, tiene para 28 rebanadas. Y el pan del Mercadona tiene 26 rebanadas. En cuanto a tamaño, es el mismo. Ya saben, la cantidad es distinta. El empaque es el mismo. Pero el precio es distinto. Aquí lo pueden ver. ¿Cuál cuesta más? ¿Cuál cuesta menos? Llegó el torno de los papeles, del papel higiénico que no puede faltar en casa. Tenemos ambos aquí, del Lidl y del Mercadona. La cantidad es la misma. Son 12 rollos de papel higiénico. Me gusta comprarlos así, es decir, en esta cantidad. Ya que nos sale más a cuenta. Es decir, que nos sale más económico. Ahora bien, si este es un céntimo más barato que este otro, pues he de comentarles de que ustedes terminarían ganando comprando este. ¿Por qué? Primero, porque cuando abrimos, voy a ser un poco bruta por querer sacar pronto y querer demostrarles el por qué. Este es uno de los tips que les estoy enseñando para que ustedes aprendan a ahorrar. Se tienen que fijar muchísimo en la cantidad que lleva el producto. Este es el del Mercadona. Como podrán ver, el rollito es más apretadito. Tiene muchísima más cantidad de papel que este otro, el de Lidl. Tiene menos cantidad de papel. Como podrán ver, se nota que uno es más apretito que el otro. Y bueno, me dirán, quizás es de más capa Zayda. No, es el mismo. Este es el del Mercadona y este es el del Lidl. Incluso podría decir que el del Lidl es como más fino, incluso es más delgado. Y este parece que absorbe más, es decir, el del Mercadona parece que absorbe más y el del Lidl pues menos. Por lo que cuando ustedes lo utilicen van a gastar más producto del Lidl porque al ser más fino gastarán más que no siendo del Mercadona. Gastarán menos. No estoy haciendo, nuevamente les vuelvo a decir, propagandas ni para uno ni para el otro porque como pueden ver, les he dicho los defectos que tienen cada uno. Así que les recomiendo que en ese caso, ya les digo, ese tip es de que ustedes tienen que fijarse muy bien en el producto que están comprando, la cantidad que lleva y el precio que lleva. Si les merece o no, la pena gastar ese céntimo de más. En cuanto a frutas y verduras, he de comentarles que hemos hecho muy poca compra, pero quería que sepan que como tenemos que alimentarnos y es muy importante comer vitaminas, pues tenemos que comer fruta, ¿verdad? Bueno, tenemos pues las bananas que hemos comprado del Lidl y del Mercadona. Hemos notado muchísimo la diferencia de precios. Tenemos aquí cuatro, estas son las del Lidl que pesan unos 800 y gramos que les pondré a continuación y estas son las del Mercadona que pesan 700 y gramos que les pondré a continuación junto con el precio y notarán la diferencia entre ambos. Es muy necesario comer frutas porque tenemos que alimentarnos y pues ponernos fuertes, ¿verdad? Bueno, por último, pues hemos querido coger lo que serían los kiwis. Este es del Lidl y del Mercadona, ambos tienen de peso, pues un kilo. El del Mercadona tiene un kilo con 0.10 kilogramos, es decir, casi el plástico. Y la diferencia de precios se nota bastante. La calidad del producto, pues parece la misma, como pueden ver. Y bueno, es muy importante, como les he dicho, alimentarse. Y ya que las naranjas, como les voy a decir, este es un tip también. Ya que las naranjas están muy caras, pues les recomiendo que consuman kiwi, ya que el kiwi tiene muchísima más vitamina C que las naranjas. Y ya que estamos en época de invierno, pues hay que alimentarnos. Y la diferencia de precio, ya la han visto, ustedes pueden ir a donde ustedes quieran, eso desde luego. Pero pueden ahorrar de esta manera, sabiendo lo que cuesta en cada sitio. Bueno, y un extra que hemos comprado en el día de hoy en el Mercadona es zanahorias. Pues, ¿por qué? Porque quiero que sepan que las zanahorias en el Mercadona suelen ser más baratos que en otros supermercados en realidad. Así que es por eso que, pues, he preferido comprar en el Mercadona. Bueno, mis amores, ya tienen aquí lo que ha sido nuestra compra. Les he enseñado todos los productos, lo que nos ha costado y demás. Entre los tips que les he enseñado, recordar, siempre tienen que fijarse lo que van a comprar, la cantidad que lleva el producto. Y si merece o no la pena pagar más por ese producto. Ahora bien, quería demostrarles con este ejercicio y con este video que las cosas han subido muchísimo. De un tiempo hacia atrás, muchísimo. Casi es que están doblando el precio. Pero que ustedes pueden ahorrar un poco sabiendo de dónde pueden comprar una cosa y otra cosa. Es decir, que si tú te mueves un poquito y vas comparando los precios, puedes ahorrar. Puedes comprar una cosa de un lado como otra cosa de otro lado. Ahora bien, hay muchísimos países, como en Sudamérica, que los productos vienen a granel y suelen ser muchísimo más económicos. Pues les aconsejo que los compren y que aprovechen eso para poder ahorrar. Sin embargo, aquí en muchos sitios también venden productos a granel. No puedo decir que no. También los vende. Pero en la mayoría, puedo decir que en casi en todas, suelen ser muchísimo más caros que las grandes superficies. Lamentablemente es así. Pero bueno, y cada uno si quiere ahorrar y mirar su economía, pues tiene que buscar y comparar precios, ¿verdad? Mis amores, espero que este video les haya gustado, les haya enseñado y hayan podido aprender de que moviéndose un poquito y comparando precios de un lado a otro, pues pueden ustedes ahorrar. Les digo esto porque hace muchísimos años nosotros teníamos, pues con mi familia, también una tienda. Una tienda donde había de todo. Podían encontrar de todo. Desde agujas, regalos, macarrones, pastas, arroces, huevos, helados. Todo, 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 todo. Era una tienda pequeña, pero había de todo. Todo, entonces, ¿qué pasa? Nosotros obviamente ganábamos. Así que ustedes lo que tienen que hacer es moverse y, bueno, salir de su zona de confort un poquito, andar y buscar precios. Espero que eso, que les haya gustado y servido mucho el video. Yo me despido con un beso enorme y un abrazo súper, 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 súper fuerte. Les quiero mucho. Que tengan un hermoso día. Adiós.